Baila, baila el patrumbia, mueve, mueve la nubia Las manos del aire, estoy en grite, y tú en la chica Baila, baila el patrumbia, huyos de igual a nadie Se quiere sentado, vamos a bailar We're running out of time, we're running out of time, we're on the request, so I'm going to play a beat if they can right now Baila el patrumbia, baila el patrumbia, mueve la nubia, huyos de igual a nadie Baila el patrumbia, 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 huyos de igual a nadie